Se burlan de Xochitl Galvez por atropellado mensaje en inglés a Joe Biden. Durante su gira por Estados Unidos, la candidata a la presidencia de México por parte del PRI, PAN y PRD Xochitl Galvez generó una ola de burla en su contra en redes sociales, luego que mostró su nivel de inglés y envió un mensaje al presidente Joe Biden, que inició colaboración. La aspirante protagonizó el episodio durante su participación en el Centro Internacional para Académicos Woodruff Wilson, ubicado en Washington, D.C., el lunes 5 de febrero de 2024. El motivo fue su intento por expresarse en inglés durante su discurso en el prestigioso Wilson Center, que resolvió a más de uno la duda de ¿Cómo habla Xochitl Galvez inglés? En medio de su alocución, Galvez lanzó una frase que rápidamente se convirtió en viral. La pronunciación, lejos de ser precisa y fluida, se convirtió en blanco de mofas y comparaciones con otros políticos. Primero, la independencia, segunda, la reforma, la división entre la iglesia y el Estado, la tercera, la revolución mexicana, y estamos en la cuarta transformación de la vida pública pública de México. Soy parte de este movimiento. Presidente Biden, tienes que caminar la palabra. Como Enrique Peña Nieto, quien en 2008 también enfrentó críticas por sus dificultades con el inglés durante una intervención. A pesar de que el mensaje principal de Galvez versaba sobre la importancia de la democracia en México, el foco mediático giró hacia su capacidad para hablar inglés, mostrada en un par de segundos. Este incidente se suma a una serie de controversias que rodean la campaña de la candidata del PRI-PANPRD rumbo a las elecciones 2024. Usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar inundando la plataforma con memes y comentarios sarcásticos. Algunos compararon la situación con la falta de fluidez en inglés de otros líderes políticos, mientras que otros expresaron vergüenza ajena. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?